qué onda mis amigos bienvenidos a mi canal de juegos les traigo wild rift vamos a ir con jacks en la top vamos a enfrentar un main darío probablemente nos terminen reventando procuremos no fedearlo mucho trae fantasmal con ignite a estar escondido aquí en el bush a no miren no está viene con todo él no viene dispuesto a pushar de hecho y debí haber entrado porque gastó la habilidad que manco estoy cuanto en cuanto gastó la que debí haber entrado ok mico es el salto la es el ataque potenciado creo no la w es el s que a no me es el que los estunea y la w es el ataque potenciado ok puta no lo alcance no debí haber gastado y mi vida donde maxi o la w 1 que me maxi o la w es el ataque potenciado podría saltarle pero no sé si está el jungler enemigo creo que va a vaquear y estoy probando champs en ranked no no hagan eso amigos podría curarme e ir a gankear al mids por qué se fue la lux por qué se fue la pinche lux cuando teníamos la kill del set me hago primero las botas la neta no sé que voy a irme primero no sé por qué la lux se tiró para atrás está full vida este el set se había adelantado lo estuneé ella lo pudo haber estuneado y tengamos cuidado porque es de 6 mmm ah Hijo de su madre Ah, con que venía el pinche esquelético ese No mames, ese Darío era mío Vámonos de aquí Porque si me salgo yo confiado, vean, ahí van a estar los dos Dije, si ahorita me salgo a farmear, han de venir en dúo Porque ya se quedó mucho tiempo aquí el Fidel Six Entonces dije, este... Si ahorita yo me quedo ahí A farmear Me iban a estar esperando dentro del bush y me iban a matar Me están recomendando la Trinidad, así que a ver, la Trinidad Estoy listo Ah, con que te flasheas Y eso que traes Darío Vamos a guardear por acá No mames, me acaba de dar un pinche lagazo Ahí según dice que tengo 36 milisegundos Pero es mentira Subió a 38 Viene con todo el Darío, eh Márate ya, pinche Darío Sorpresa, he vuelto ¿Me llevaron la torre? ¿Me llevaron la torre? Estoy listo Mira, me llevé la torre Nada más voy a quedarme para farmear Porque si me voy, me tira mi torre Ya tengo la Trinidad, pero... Imagínate si mainiera yo al Jax Si acaso he jugado... 5 partidas con él Y voy contra un main Darío Miren, nada más por gastar oro me hice eso Porque no quería perder tiempo Para llegar rápido hacia acá Correle, 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 correle Pinche mazazo en el culo que le dimos al Darío No estoy viendo el minimapa No sé si alguien venga para acá Pero yo voy a llevarme esto A la mierda Venían con todo por mí El Swin y el... Otro Wango A ver si puedo vaquear Me están recomendando la cuchilla Yo creo, ¿no? Pues me hago la cuchilla Después de aquí no sé qué hacerme Pero no corras, mijo Pinche Darío No manches Me toca a mí ¿Quién quiere un pedazo de campeón? Yo tengo... A la mierda Eran cuatro Debe haberme ido Eran cuatro Estaba Fidelsteak Por eso no quería yo entrar Pero matamos a dos Fue un dos por dos Estaba Swin Estaba Fidelsteak Ajá Fidelsteak Darío Y el Varus Lo voy a hacer Este de aquí Listo para la batalla Es que tenemos que agruparnos Salían dragones de ellos Ese dragón no lo podemos pelear Que se los dejen La cosa es que creo que Mi botlane no va bien Ni el mismo No mames En serio Un aliado se reconectó El problema aquí Es que Mi equipo se está yendo muy junto Y no tenemos que ir juntos Me va a matar ¿Es en serio que me mató? ¿Qué pedo con ese campeón? O sea le rompí el orto Y ahorita me mató ¿Es en serio? Por el Randuin Necesito este Me mató por el Randuin Necesito ¿Dónde está? ¿A dónde estás? Espada de Rey O Este de aquí Con este mérito Y después de ese Me voy a hacer Espada de Rey Me iba a hacer resistencia Mágica Pero no lo sé Si de repente dije No mames No lo bajo Y ese güey Me está haciendo trizas Y vi Y tiene Randuin Y yo Ok Y eso que traigo La cuchilla Ah es que creo Que no traigo Conquistador ¿O sí traigo Conquistador? Puta madre Estaba aquí El Fidencio Si dije Me está peleando Solo Saber Mi error Fue no ver El minimapa Que el Fidencio No estaba Que estaba ahí Esperando Pero gasté Doble R ¿Se los hace El Bolivar? No No se los hace Bueno Se hizo Al Fidel Six Necesitamos Cortacuras También Necesitamos Cortacuras Se cura demasiado El Swain Fiddlesticks Destruyeron Una torreta enemiga Mataron a un enemigo Mataron a un aliado Racha de asesinatos Se acabó ¡Holy shit! Me está subiendo Horriblemente El ping Eso no es bueno ¡Vamos! 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 Dejamos pushar Esa oleada Así ¿Cuánto me falta Para mí También me falta Un montón Tengamos cuidado Tengamos cuidado Porque el Fiddlesticks Va a estar escondido Y va a querer Saltar con su R Entonces no hay que Estar pegados Hay que mantenernos Alejados Vean que les dije Iba a estar escondido El Fiddlesticks Gastamos una R Entonces ya Gastando una R Ya Me muero yo Pero Ahí está Vientos ¡Holy shit! Necesito esta madre Y Voy a hacer una espada De rey Voy a tener que dejar Ese dragón Y voy a tener que Pusher hacia acá Sí Más que nada Porque ya mataron A la Samira Entonces A la mierda Lo que me quitaron Los minions ¡Qué pedo! Mira Mira viene el Varus Para acá Les quité uno No me voy a meter Porque probablemente Está el Fiddlesticks ¿Ya lo vieron? El Fiddlesticks Está allá Pueden hacerse el dragón Pueden hacerse el dragón El Fiddlesticks Está hasta acá Un aliado Se reconectó ¡Holy shit! Me mataron Necesito resistencia mágica Voy a hacerme esto Y después de la resistencia mágica El Espada de Rey Nos robaron el dragón No puede ser En cuanto vieron Que Fiddlesticks Y el Varus Estaban en Mi línea en el top Debieron rushear Ese dragón Nomás que uno va aquí La Lux Que está Split Pushando en el top ¿Qué va aquí? Pinche Lux ¿Por qué no va aquí antes? Bueno ya el Varus Retrocedió Vientos Cayó esa línea ¿Abre la de arriba? Vientos 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 El Varus Mi equipo no terminaba El Varus Pudo abrirnos El top Porque mi equipo No terminaba El siguiente Voy a meter la expresión Para que vengan Hacia acá Puta madre Estaba el Fiddlesticks Aquí Ok El Zed Viene por acá Mira Matamos al Zed El Fiddlesticks Probablemente Quiera usar su R Contra mí Así que tengamos Cuidado Ok Voy a ir a ayudar A estos Cubates No seas mamón ¿Es en serio Que el Fiddlesticks Los hizo mierda? Lo bueno es que nos llevamos El Ancestral Si no La madre es que aquí Me mata este güey No Bully ¿Qué estás haciendo? No sé Qué madre Se está haciendo El Bully Ahí Ya le acaba De cagar El Bully Nos va a salir Caro Eso que hizo El Bully A ver Quería yo La espada De Rey Pero Voy a hacer El Sterak Es que si El Bully La cago Ahí Ok Ok Les cancelamos El El Nashor Con eso Me doy Bien Bien servido Bien 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 Se sacó La polla La Samira Pero es que Si me mata Aquí el Darío Siento que Si me mata Sin espada De Rey Me mata Pero está Hasta allá El Darío No mames En serio Me deleteó Me estaba Esperando Ese güey Ahí No Seas mamón Me voy a hacer Las botas Este de aquí Voy a hacer El Sonias Para la R Del Fiddle Sticks Me estaba Campeando El hijo De su madre Estaba ahí Esperándome Pero tiene Mucho daño ¿No? Vientos Lo deletearon Corre Bully No Bully Corre Vamos Lux Ayúdale No Bajo Torre No Bully No Les La cagaron Les ganó El hambre Yo porque No sé Era más que obvio Que el Fiddle Sticks Iba a estar ahí Y aún así Me tragué Me tragué Este Ese gank Bueno Esa Que me estaba Esperando Ahí El Siguiente No El Kurt Akuras Necesito Estoy pensando En quitarme La cuchilla Y ponerme Un cortakuras Defensivo 1.700 En esto 100 de oro Creo que lo que debí Haber hecho Es seguir Pushando Al midi Ganar En vez de ir A pelear Ahí va La cagué Puedo ir Al mid Pushear Y órale Terminar Rayo 50 de oro Si mi equipo Puede Baitearle Sin morir Ok El siguiente Ok 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 Miren les estoy generando presión ahí para... es que no sé dónde está el Fidel Six ok tiene que haber alguien ahí de ellos está el Darío acá está el Zoin holy shit distráelos a mira distráelos a mira distráelos a mira eso llévense la ancestral y yo me llevo el nexo bitches no mames estuvo intensa esta partida aprendiendo a usar a jacks en ranked es que desde hace rato yo pude haber hecho eso el equipo enemigo y el mío están buscando las kills yo pude irme al mid y terminar pero ahí voy con mi equipo a pelearme bueno es que igual no está chido no porque si agarras y pues entiendes más este los daños y aguantas de tu campeón y todo eso pero ya había que terminar esto les regalo el ancestral y ustedes me dan la partida muchas gracias si en cuanto vi que el Darío me ignoró para ir a pelear dije Darío gracias por dejar abierto tu carril del mid esta partida me la llevo yo el Darío es platino 13 hijo de su madre y es y tiene mucho de maestría con Darío platino 3 nosotros somos orito 1 somos manquillos nace pinche fidel sticks 23 mil de oro a la madre tenía muchísimo daño no lo bueno es que se enfocaron nada más en sacar kills y dejaron los objetivos salen mis amigos y comparto contenido variado los invito a que lo chequen subo shorts y pues vídeos así de juegos random hay chéquenlo si les agrada mi contenido apóyenme con una suscripción dejando su like y nos vemos pronto con más contenido quien dar cage games hasta la próxima